¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sección de Mentores. Hoy me encuentro con Benjamín Labra, quien es cofundador de la plataforma Home. ¿Cómo estás, Benjamín? Hola, Polina. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá de nuevo. Benjamín, primero cuéntanos de qué se trata este negocio. De modo simple, Home es una solución de principio a fin, donde ayudamos a todos los propietarios a arrendar o vender sus casos de apartamento hasta 10 veces más rápido que de la manera tradicional, gracias a la tecnología y una excelente experiencia de usuario. ¿Y esto es solamente en Chile o funcionan de forma internacional? Hoy día estamos actualmente operando en Chile, estamos en toda la región metropolitana, estamos en la quinta región, en Viña y Valparaíso y también estamos en Concepción. Adicionalmente de Chile, estamos también operando en Colombia y estamos operando en México. O sea, hoy día operamos en nueve ciudades de Latinoamérica y venimos creciendo muy, muy fuerte y muy rápido en esta ciudad donde estamos. Para todos aquellos que quieren arrendar, pueden arrendar sin aval, viendo las propiedades que han sido verificadas por nuestros homeowners, todos pueden verlo de manera online, fácil, pueden agendar una hora para visitarla, si quieren pueden verla de manera remota. Entonces, dando todo tipo de facilidades, somos capaces de acelerar el proceso y que la gente pueda entrar a su nuevo departamento de manera mucho más fácil y más rápido. Y para aquellos que quieren comprar también es mucho más fácil, comprar y vivir una propiedad es un proceso que es largo, mucho papeleo, muy poca información, nosotros lo simplificamos todo eso, además ayudamos con la asesoría financiera para poder acceder a un crédito y poder comprar la propiedad. Y para todos aquellos que quieren arrendar, poner en arriendo o poner en venta su caso departamento, lo ayudamos también, nosotros tenemos un algoritmo con inteligencia artificial justamente para asesorarlo en cómo poner el precio correcto, ya sea de arrienda, de arriendo o de venta. Entonces, todo eso con tecnología, además mandamos a uno de nuestros homeowners a la propiedad para hacer una tasación, o sea, una opinión de valor en cuanto creemos que se pueda arrendar o vender y todo eso lo hacemos de manera gratuita. Entonces, es una excelente opción para todos aquellos que hoy día quieren poner en arriendo o en venta su casa, que entren a home.com, vean, coticen, vean cómo funcionan, vean la facilidad y nos prueben. ¿Cuándo y por qué comenzaron este negocio? Me imagino que igual tiene que ver con una historia de que o tú necesitabas arrendar o estabas buscando arrendatarios. Efectivamente, mira, aquí lo que me pasó empezó en el año 2018, yo me fui a vivir a Estados Unidos y ahí tuve que dejar mi departamento en arriendo. La verdad que la experiencia fue realmente mala, antes de buscar un arrendatario, después una vez que logré encontrar a alguien finalmente, se fue a vivir a mi departamento y no me pagó nunca más el arriendo. Entonces fue un real problema porque yo tenía un crédito hipotecario, tenía que pagarlo, la persona no me pagaba, me estaba afuera, me empezó a generar una serie de problemas realmente graves. Le dije, esto se tiene que hacer mejor, empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que el principal dolor, que la gente contaba con su arriendo para pagar el crédito o para vivir de la jubilación. Entonces, garantizar el arriendo todos los meses fue algo que era evidente y con eso nacimos, con eso empezamos a crecer fuerte y ese fue el primer dolor que atacamos. O sea, garantizar el pago del arriendo todos los meses, incluso si el arrendatario no te paga. Y después fuimos creciendo y fuimos cerrando todo el círculo hasta hoy día que buscamos al arrendatario, garantizamos el pago del arriendo todos los meses, incluso si el arrendatario no te paga y nos hacemos cargo de la propiedad que mantenga o incremente el valor de la propiedad en el tiempo. Qué bueno eso de las asesorías que nos estabas contando porque al final este ha sido un mercado que ha sido muy golpeado por el contexto internacional, nacional. Claramente, efectivamente, muchos cambios desde las tasas de interés subiendo, ¿cierto? Esto hace que sea más complejo poder comprar una vivienda, los créditos ya no te prestan el 90% que te prestaban antes. Entonces, todos esos cambios la gente necesita asesoría, necesita que alguien te diga cuál es la mejor opción para comprar, cuál es el mejor departamento o casa que quiere comprar. ¿Le conviene arrendar? ¿Cuánto cuesta arrendar? Entonces, también, entrar a Home, ver la información con nuestro algoritmo, saber en cuánto vale, cuánto debiese costar una propiedad para arrendar, cuánto debiese costar una propiedad para comprar, es justamente facilitar todo el proceso en una industria que es compleja, es difícil y venía pura información. Entonces, dando información, lo que estamos haciendo de colaborar con otros corredores en todo Chile, la verdad que es algo que venimos a aportar, venimos a ayudar y que la gente pueda tener un mejor servicio y una mejor experiencia inmobiliaria, que es lo que buscamos al final. Ahora, para los emprendedores que nos están viendo, ¿cuáles consideras tú que han sido las claves del éxito para que también lleguen a donde están ahora? Creo que lo más importante es siempre entender bien a tu cliente, saber qué es lo que necesita, cuáles son sus dolores, por qué está pidiendo algo, y una vez que entiendes esos dolores, trabajar duro para solucionarlos y para arreglarlos. Y esa es la única forma de darle algo que realmente ellos quieran, es justamente con un buen equipo. O sea, armar un buen equipo es condición básica, es fundamental para que la empresa crezca, para que los clientes quieran tu producto, te escojan, y la única forma de crecer es que eso, tener miles de clientes que te escojan y poder crecer y expandirte a otro lado. Entonces, el consejo sería, hay que trabajar muy duro, el camino realmente no es fácil, es muy complejo, hay que creer, tener la convicción de que lo que estás haciendo, estás aportando a la industria en la cual tú estás metido, y con un equipo que sea realmente el mejor del mundo. O sea, creo que eso es importante, creer en tu equipo, creer en lo que están haciendo, tiene un cambio importante, y sin duda los resultados llegan. ¿Y cómo crees que va a seguir creciendo este negocio? ¿Cómo te lo imaginas tú, por ejemplo? Por el momento estamos en tres países que son gigantescos, como te decía, que es México, Colombia y Chile, estamos en nueve ciudades, nuestro plan es llegar a 15 ciudades durante el próximo año, entonces estamos muy concentrados donde estamos hoy día, países, de nuevo, muy muy grandes, unas poblaciones gigantescas, pero tenemos planes muy muy ambiciosos, seguir creciendo en otros países, donde existan los mismos dolores, que arrendar y vender sean problemas gigantes, como es Latinoamérica, así que estamos recién partiendo, tenemos planes muy ambiciosos y queremos seguir impactando. Y otra cosa súper importante que me gustaría comentarte también, nosotros tenemos un programa que se llama Un 1% para tu hogar, en el cual donamos un 1% de todos nuestros ingresos para familias de escasos recursos en la región, que no pueden tener acceso, que no tuvieran la suerte que todos nosotros hemos tenido de tener un techo. Creo que lo que estamos haciendo no solamente tiene un impacto en la industria inmobiliaria, sino un impacto en el mundo, dejando un impacto social, esto diría justamente lo que los clientes y lo que la gente que trabaja en el hogar es cómo genera un impacto grande y estamos poniendo nuestro grano de arena a que el mundo y el mundo inmobiliario sean. ¡Gracias!